Te cuento un secreto es el título de la séptima producción discográfica de India Martínez y con la que deleitará el próximo 22 de noviembre en el lunario del Auditorio Nacional. Yo siempre me tomo cada uno de mis álbumes como otro primero y es verdad que para mucha gente que no me conozca dice muchísimo de mí, como el propio nombre indica, cuenta muchísimas cosas. El disco en sí es un secreto para mí, lleva esencia, lleva diferentes aires musicales que son los que a mí van marcando mi estilo y junto con él me he despojado de muchas cosas que traía guardadas. Con más de 10 años de trayectoria musical, esta cantautora española mantiene firme su compromiso de brindar siempre propuestas inéditas y llegadoras para el público que la aplaude. Involucrada incluso con arreglos musicales, India supervisa hasta el mínimo detalle que integra cada material discográfico y la propuesta que hace con este disco viene con una sorpresa incluida. Hay una colaboración y es con Prince Royce. Normalmente en mis discos no suelo tener muchas colaboraciones, la verdad. De hecho hice un disco expresamente de duetos recopilando varios. Entonces esas canciones estaban dispersas y yo quería escucharlas todas juntas. Entonces surgió este disco de duetos, pero normalmente en mis discos tampoco tengo muchas colaboraciones. Ganadora de un premio Goya y con distintas nominaciones para ser reconocida por importantes premios a nivel internacional, India abre su corazón a Blabla Show y asegura que el camino recorrido no ha sido fácil. Yo creo que hay bastantes trabas en el camino. Lo que pasa es que yo por ejemplo no lo veo así. Yo es como que cada cosa que me encuentro lo utilizo de forma positiva. Aunque sea algo negativo, aunque sea algo que me haga daño, yo lo transformo y lo convierto en algo que me hace más fuerte todavía. Entonces al final todo lo que va pasando tiene que pasar. Y no recuerdo, no se me quedan grabadas las tristezas y las cosas que me hacen daño. Con información de Carla Ortega, Blabla Show.